Una vez finalizado el operativo de limpieza intensiva en Ciudad Jardín, se ha continuado con el barrio de Los Ángeles. Este proyecto diseñado por el Área de Sostenibilidad Ambiental comenzó el pasado domingo 11 de octubre y durará todo el mes, actuando únicamente los domingos de cada semana. La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, vuelve a pedir participación ciudadana. El fin de semana, este domingo, hemos entrado por primera vez con esta limpieza intensiva en el barrio de Los Ángeles. Y bueno, pues muy bien, ha ido muy bien, aunque tengo que seguir recordando que por favor los vehículos, que los vecinos que vean el cartel, pues que por favor intenten esa hora no dejar el vehículo en las zonas que van a ser limpiadas. Pero bueno, salvo excepción de algunos vehículos que sí que no hemos encontrado este fin de semana aparcado, el resultado ha ido muy bien y esperamos, bueno, pues estar en Los Ángeles alrededor de cuatro semanas hasta que acabemos el barrio. Nosotros, como siempre decimos, entramos al barrio y no salimos de allí hasta que el barrio no quede completamente limpio. Así que yo creo que eso es lo que aproximadamente vamos a tardar. Durante la primera jornada de actuación se han abarcado casi una veintena de calles, incluyendo en su dispositivo barrido mixto, baldeo intensivo, quitamanchas y quitachicles, además de múltiples operarios y maquinarias utilizadas para la retirada de malas hierbas.